¡Buenas noches! Bienvenidos a una super noche, a una noche imperdible del debate del Hotel de los Famosos. Esta noche, el encuentro más esperado, el cara a cara del que todos van a hablar, porque todos los fanáticos querían esta noche para verlos de vuelta frente a frente. Imperdible debate del Hotel de los Famosos. Bienvenido, socio querido. ¿Cómo va, compañero? Alta tensión en este piso, hay que decirlo. Van a haber sonrisas, van a haber saludos, pero hay mucha tensión. Te vamos a contar quiénes se bajaron, quiénes no han venido, no han querido participar y quiénes no se saludaron cuando entraron a este piso. Le damos la bienvenida a Sabrina Carvalho, que es la última eliminada del Hotel de los Famosos. Y bueno, y también al señor El Chachi Esteves, que descone el hotel con decisión propia. Y ahora estrella la señora Patricia Sosa, la fanática más famosa, Gaby Oliveri, la Romy Escalora y el señor Tomás Balmaceda. Entre todos vamos a hacer este gran debate de este domingo a la noche. Bueno, Sabri, primeras sensaciones después que saliste. ¿Después qué fuiste eliminada? Un poquito de satisfacción, digamos, mucha felicidad ahora que ya estoy afuera y volver a ver a mis perros, estar en mi cama, ver a mis amigos, todo eso. ¿Y el afuera cómo te recibió? No, la verdad es que no estuve, fui a Los Chinos y me... No te pusió nadie en la calle. No, no, de hecho me fui medio tapada y fui al supermercado también y me dijeron, Sabri, me dice, ¿qué haces así? Me dice, ¿saliste? Le digo, sí, shh, me dice, ¿por qué estás tan tapada? Le digo, porque no puedo estar en la calle, no sé qué. Pero bien, ahora cuando agarré el teléfono, dije, algo pasó. Algo pasó. ¿Y tenía ganas de verlo a Chanchi? Sí. Ah, no, qué respuesta. Se vieron acá por primera vez, hoy se vuelven a ver después de la salida de cada uno de distintas situaciones, eliminada Sabrina, renunciado el Chanchi, ¿vos tenías ganas de verla, Sabrina? Sí, siempre, es una compañera del reality. Pero viste que ella quiere tomar un café con vos y vos no querés tomar un café con ella. Lo único que falta es que digas que no me querés ver vos a mí, o sea, yo no te quiero ver a vos, me estás jodiendo. ¿Y entonces por qué mentí que me querés ver? No, pero siempre te quiero ver, pero me enteré de una cosita que no está buena. No pasa nada. Compañera de reality te dijo recién. No, pero aparte dice, no pasa nada. Compañera de reality, como si fuera Majo Martino, más o menos. Yo soy panelista ahora, dame la lapicera. ¡No! Soy panelista ahora. ¿Qué hacés ahí? Porque soy panelista. Para vos, el Chanchi se portó mal con vos. Pésimo. Para la gente que quiere que tenga las manos quemadas, todo eso que me dijeron, por suerte tengo un buen, una buena crema. ¿Por qué te las quemaste? Sí, la verdad que no me gustó lo que me enteré, pero bueno, es una charla que tendremos que tener en forma privada. Ay, menos mal que dice esto. Pensé que... A ver. Te reconcilia con la vida, Patricia. No, no, me reconcilia. Patricia, cuando ella dijo, como lo que dijo recién vos, asentiste así con mucho entusiasmo. Pero claro, porque yo que lo miró, me lo miró por televisión. Sí, Pato, me dijeron que estás indignada. No, 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 estoy en un fallo, indignada. Yo decías, Sabrina, date cuenta. Estaba así a los gritos. Basta vos de hablar con la manito. No, por favor, Sabri, date cuenta que no es así. Y ella, que yo la conozco mucho, es amiga de mi hija y todo. Ah, no sabíamos esa guitarra. Es muy amiga de Marta, claro que sí. Yo decía, esta nena no está jugando bien. No está jugando. No, no está jugando. Está viviendo. Y él jugaba, ¿o no? Y él jugaba absolutamente, pero está viviendo esto y le cree todo al maldito. Sí. Le cree todo, pero tu papel, que calculo que será un papel, no sé porque no te conozco, calculo que tomaste ese... No, me conocés, pero la verdad que tuviste palabras en tus redes sociales muy fuertes con una persona que no conocés. Entonces, emitiste un juicio de alguien que no conocés. Pues lo que estás mostrando por televisión, entonces si lo estás mostrando para tantos espectadores... Vos también hiciste reality, también con tu marido, en serio, reality, y me parece que no son esas cosas. O sea, mi marido ha hecho reality, si le han dicho de todo, y se lo bancas, pero ¿sabés cómo? Perfecto. ¿Sabés qué no es así? Es un programa de entretenimiento donde cada uno adopta algo para jugar, pero no es la vida real. Es un programa donde se adoptas el papel de malo, bancate que te digan malo. No, lo entiende una persona que quizás no tiene el conocimiento que vos tenés en el medio, pero que vos digas así, y juicio, no solamente conmigo, sino con muchos de los participantes. La verdad que a mí no me gustó. ¿Qué dijo Patricia? No, cosas... Alguna. Terrible, de las cosas que quizás muchos se quejan. También esa de que se quejaba, dijo un montón de cosas, la verdad, lamentables. Yo creo que todas las cosas que dije son justas, son absolutamente justas con todo lo que se vio. Vos hablaste desde la televidente, desde la fan. Pero por supuesto, yo me siento ahí, en mi sillón, miro, y lo que me están dando, porque no es lo que editan, lo que editan no es lo que no se hizo, es lo que se hizo. Entonces, lo que veo es que vos te estás portando mal con Sabrina, y pongo que vos te estás portando mal con Sabrina. No digo, bueno, Chanchi está haciendo una estrategia, pero no quiere que Sabrina... No, la estás haciendo pelota a la chica. No, pero es un juego, lo que pasa es que esa parte, por eso te digo, tenés conocimiento. Pero Chanchi, cuando Sabrina dice acá, frente a tu cara, que vos te portaste pésimo con ella, vos no tenés nada, ningún mea culpa para hacer. Lo hice en un contexto de un juego, que tampoco tenía mucho riesgo para ella. ¿Lo hice en el contexto de un juego? No. No, la verdad que no. Igual todavía me cuesta discernir, no entiendo, es algo que necesito hablarlo con él, porque no puedo creer, yo ya se lo dije, yo a él lo adoro, yo sé que él me adora. Entonces no puedo creer cómo él pudo, aunque sea un juego, yo le dije, Maxi, yo jamás te hubiese votado, o sea, por más que tenga la... No había, si a mí me decían, a la semana, vos o Maxi, me iba yo. Pero Sabri, vos adentro, Sabri adentro, yo veía que Sabri estaba en carne viva, iba con el corazón, y el resto jugaba. Incluido Chanchi, entendió el juego y jugaban. Pero vos, todo lo que te pasaba desde la mañana a la noche, era de verdad. También, pero ahí la pregunta es, ¿quién es el que está en el tono correcto? Digamos, Chanchi, jugando en un juego, como dijo Patricia recién. No, Maxi, o vos, que vos estabas creyendo que eso era cierto. No, yo entré en un reality, que era un juego de estrategia de eliminación, y a mí, o sea, si a mí me decís, tenés que eliminar a alguno de tus compañeros, ya me hubiese costado, o sea, que ya está todo mal. Pero nunca a él, pero nunca a él. No, a él tampoco, o sea, a él nunca lo hubiese votado, nunca lo hubiese votado. Jamás sentí que de alguna manera que Maxi haya estado adentro, a vos te desequilibró el juego que podrías haber llegado a hacer, o que querías hacer, aunque fuera, ser vos. No importa, ese tipo de juego. Es que yo, de verdad, no tenía ningún juego. Yo iba a ir, iba a jugar a los juegos, y si perdía, me iba. Yo, de hecho, pensé que iba a perder rápido, porque como soy miedosa, dije, bueno, pierdo rápido, me voy. Pero él me daba confianza que esté ahí, porque es como, dije, bueno, estoy de última, no conozco a nadie, más allá de que conocí a Pato, y, pero digo, él... Sí, no es el mismo vínculo con una expareja, una cosa que compartiste tanto. Eh, Sabri, más allá de que no, la pasión se terminó, y vos dijiste, nosotros cortamos porque se terminó la pasión, yo siento todo el tiempo, desde esa primera vez que hablamos en la cocina, que hay algo no resuelto entre ustedes, y que yo me los imagino, no sé por qué, juntos, hasta viejitos, porque se pelean todo el día, y son como una pareja sin sexo. Eso, vos no querés que no hay, hay algo no resuelto, porque vos le hablabas como un marido todo el tiempo. No, no, la verdad es que no lo sé, eh, éramos muy chicos también cuando estábamos juntos, eh, quizás yo elegí más estar, cuidar mi laburo, y estar, fue como, no sé, éramos chicos, pero nunca se terminó el amor, o sea, yo de hecho siempre, la gente lo sabe, mis amigos, que yo siempre he hablado maravillos de Maxi, eh, pero también, quiero aclarar un par de cosas que como que me tienen estos días. Vamos por tiempo, tenemos tiempo para todo, para aclarar, para debatir, y para ver también algunas cuestiones, como este material exclusivo que adelantamos la semana pasada, en ese momento en que los dos se acusaron de lo más terrible, de romperse el corazón. Qué famoso les hubiera gustado que hubiera entrado. Yo me conformaba, como decían, che, esa Sabrina, aunque, tenemos como nuestra diferencia, viste, que ya es, pa, 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 te voy a decir una cosa, más allá de lo que vos pienses, lo que pienses, lo demás, todo. Yo creo que lo que hice con vos acá, todo el amor que te brindé y todas las cosas que yo hice por vos, yo creo que es más amor de mí hacia vos que vos hacia mí. No, está claro que no. Creo que demostré que realmente te tengo mucho cariño, que te quiero. Ah, vos decís que demostraste cuando todo el mundo piensa que vos me mandaste la H. Lo que puedo pensar la gente de una edición, de un programa, todo, es a este la juicio de cada uno. Y que acabas de decir que no me defendiste en la H. No, que no hice nada para que... Por eso, he visto. Si hubieses ido al revés, ¿yo no te hubiese defendido? Sí, y bien cambia eso. Mucho. Cuando termine todo esto, ya la vemos de ese momento. Yo puedo maté, ¿sabes? ¿Qué me importa a mí? Bueno, que a vos no te importa, a mí sí. Si vos mañana me votás, que te voy a pensar más de vos, te vas a decir, ay, no me quieres porque me votas. ¿Qué estás hablando, no? Yo no te votaría nunca. ¿De qué no estás hablando? Pero vos, porque pensás que no es un programa de tele, pensás que todo... Pero por eso, entonces vos lo hiciste porque era un programa de tele. Ustedes televientes, ¿quién piensan que mandó Sabrina a la H? ¿Quién fue? Yo lo que le dije a Matilda, te elegí la Sabrina. Pero o sea, vos hiciste una estrategia. ¿Momentos? ¿Momentos? ¿Hay momentos? ¿Me lo estás diciendo? ¿Eh? ¿Me lo estás diciendo? ¿Cómo? ¿Que lo hiciste? Por más que sea un juego, una estrategia, un programa de televisión. No, te estoy diciendo que es un programa de tele. Sí. Que no es un tema personal y que no es un tema de cariño, ¿no? Cuando vea el programa va a estar caliente. No, 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 no sé. Es un juego. Yo qué sé, no importa, pasa nada. ¿Qué va a ser? La vida del capo, la mafia es muy solitaria. Claro. Pero yo te pregunté 20 veces si vos dijiste, voté en la Sabri. Y vos me dijiste que no. Por eso cuando termine este programa lo voy a ver con mis propios ojos. Hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. ¿Por qué? No lo conozco, pero si no lo veas. Y está claro que si pasa eso, vos y yo no tenemos nada más que ver. Además de que me romperías el corazón en 100.000 pedazos. ¿En serio? Obvio. ¿Vos lo hiciste una vez? ¿En qué ver eso? Lo que estás diciendo con esto. Con un juego. Y si es un juego, entonces por qué te romperé el corazón. Porque yo jamás haría eso. En la vida real lo hiciste, así que. Pero no tiene nada que ver con un juego. Ahí me dice, me había terminado de la pasión. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, si vos lo hiciste y encima yo te lo pregunté, vos me dijiste que no. O sea, que no había sido así. O sea, que si me mentiste, peor. Ok. Bueno, ¿quién le rompió el corazón primero a quién? Es lo que todos hace una semana nos estamos preguntando. ¿Quién le rompió? Chanchi se sigue riendo, sacando el momento con Patricia. Y hay que decirlo que la tensión que se vive en el estudio es real. Lo que Patricia piensa es real. Lo que Chanchi piensa es real. Así que cada uno seguiremos seguro desandando eso. Pero bueno, con respecto a este tape. Chanchi, vos haces a decir como chiste y ella te dice, me vas a romper el corazón. Salió y tiene el corazón roto. No. ¿Qué decís que no? Pero qué cara dura este hombre. Maxi, ¿me estás cargando? Pero escuchame una cosa. Es un contexto de programa. Era otro contexto real. No, vos si yo vamos a hablar. Vos te ponés, analizan todo. Espera, escuchame. No, no entiendo si yo vamos a hablar. ¿Puedo hablar? Sí, habla. Analizan todo, che, Chanchi te votó. Pero no analizan que quizás yo haciendo estrategia desviaba los votos que podrían haber sido hacia vos. ¿Y si yo hubiese perdido? Dejame terminar, dejame terminar. Y por último, cuando vos te fuiste, yo me fui con vos. No importa. Pero para vos te fuiste por culpa. No, para nada. ¿O por amor? No, en eso no creo. Por amor, totalmente. ¡Mentira! Para mí es por la culpa que cuando ella viera que le habías mandado la noche, decí, ah, por lo menos me fui. No, no, me fui primero, me consideré que fue una injusticia y después apoyando, porque realmente sentía que fue injusto la eliminación de ella. ¿Otros especialistas qué piensan? No, para mí lo que estás haciendo es invisibilizarla, Sabrina. O sea, de vuelta. No, para nada. Bueno. Ya, dejame hablar un día que vos estuviste hablando desde que estamos, habla, ni habla, ni habla. Dejame hablar a mí. Y si estoy acá, respetá lo que yo te digo, si vos vas a querer lo que digas, ¿para qué me trajera? No, no, porque esto es un programa y también tenemos, es justamente lo que se llama el Bati y la idea es de Bati. Y él es jugador y le gusta ganar. Creo que lo que lo sacó al chanchi fue que en el medio del H, cuando sucede lo de Sabrina y la mandan a hacer de vuelta la nueva H, él vio que alguien estaba haciendo algo que estaba mal, pero que él también hizo, que fue decirle a la persona que estaba compitiendo, tenés que subir por el costado. Él lo vivía haciendo, a la familia lo vivía haciendo y de golpe lo ve a otro del otro equipo haciendo algo que sabe que está mal, pero que ellos también lo hacían. Es el traidor traicionado. ¿Puedo hablar? Creo que eso fue lo que dijo. Vamos a hacer una cosa. Hacé de cuenta que yo no estoy acá. ¿Me podrías preguntar a mí? En vez de pensar lo que vos quieras, me lo preguntás a mí y yo te confirmo o no. Acabás de decir que te fuiste por amor. No, bueno, eso es un chiste. Yo lo que me fui, pues la injusticia. ¿Cómo es un chiste? No, es un chiste que estamos haciendo acá, por amor, por amor. Yo la quiero, la quiero mucho. La cara es abrida, chicos. Me fui para acompañarla. Pero la realidad es que, y tiene una indicación, nosotros lo que hicimos es parte del juego, no cómo tenés que cortar. Entonces ahí ya es el primer error tuyo. Una cosa es decirle cómo era el juego que los picó el conductor y otra cosa es decirle cómo tenía que cortar. A vos te dijeron por dónde tenías que subir y de hecho por eso tuvo que hacerse de vuelta la H. Vos estabas subiendo correctamente. Por el medio. Y se ve muy claramente que Martín te dice, bueno, eso no es una indicación acerca de cómo tenés que hacer algo en la H. No, porque es una regla. Vos podés indicar por la derecha, por la izquierda. Lo que no podés decir es, Sabri, subí con el pie doblado porque es más fácil. Eso no puede. ¿Cómo hacerlo? Pero sí podés indicar si te perdés. Sabri, Sabri, si hubieras ganado en esa H, hubieras tenido legitimidad. Digo, porque de última parecía que no hubieras cumplido las reglas. Yo digo, es polémico que se haya vuelto a hacer la H, pero es cierto que quizás si hubieras quedado y se hubiera ido Lisa, también el clima hubiera sido raro. Porque hubieras ganado sin cumplir cuáles eran las reglas. Mirá, si es algo que es ilegal, obviamente no lo quiero hacer y no me parece correcto. Pero sí han pasado cosas, muchas cosas. De hecho, no me voy a poner a ver todos los takes, pero digo, si vos ves algunas H, ves algunos juegos, siempre hubo cosas que no estuvieron, que hicieron los dos participantes. Y que sin embargo no se tuvieron a dar en cuenta. Y sin embargo no se tuvieron. También el chino muchas veces no, siempre te va indicando, te dice, no, por ahí no, a mí justo ese día no me dijo nada. Pero Martín fue el que te dio la indicación y por eso falló la H. No, pero al margen de eso el chino siempre te dice. Pero afuera también, claro, afuera también le dijeron, por afuera Sabri, gritaron a los chicos de los juegos. El chino siempre te va indicando, te dice, no, Sabri, por ahí no, a mí no me dijo nada, que yo lo hablé con el chino. Le digo, chino, no me dijiste por ahí, ¿no? ¿Así se lo dijiste? Sí, es que no, seguramente no, yo soy recalentona. La que sale de la vaina, hablando de calentona, es Patricia, que no puede creer lo que está pasando. ¿Qué te pasa, Patricia? No, no puedo creer que este muchacho siga con el personaje acá afuera. Es decir, o sos así. Si vos me quieras evidenciar después de todo lo que dijiste en las redes. ¿Qué evidenciar? ¿Vos te evidenciás solo? Yo sé muy bien quién soy, Patricia, sé muy bien quién soy. Vos moteaste a todos los participantes que estaban haciendo una ficción, que estaban haciendo un programa, un reality, los moteaste a todos. Le dijiste un montón de cosas, barbaridad a Martín, dijiste un montón de barbaridad mía. La verdad que está mal. Me quedé corta, me quedé corta, te digo sinceramente. Pero eso es tu pensamiento, yo te hablé con respeto, recién te conozco y te hablo con respeto. Y vos me decís, este muchacho, quizás el personaje lo estás haciendo vos. Quizás querías llegar al hotel de los famosos a cantar, al debate. Quizás el personaje es tuyo, no mío. Está gracioso. ¿Qué querés decir, perdón? ¿Cómo no voy a ir a lo que dice? Un apodo. Apodo te dice, mala persona, este es un mono, este es un... Eso está, es pésimo de alguien que comunica, que sabe que está, que tiene experiencia. Si vos me decís, Juancito Pérez, te escribe, che, sos esto, listo. Pero ella que tiene experiencia, la verdad... Pero mirá que todos acá tenemos experiencia, eh. Y todos tuvimos vos y vos. Pero ninguno de ellos dijo las cosas que vos dijiste en las redes, Patricia. Más o menos, eh. Estuviste mal, la verdad te digo. No, no, no estuve mal, estuve bien. Estuviste diciendo cómo es esto, que es un programa editado, que es un programa donde todos estamos cobrando un sueldo, donde todos estamos laburando. Lo que se edita es lo que se hace, no se edita lo que no se hace. No, pero el tema es que si yo llego a decir que es un mono, que es un no sé qué, no sé qué, eso, Pato, a mí me matan. Entonces digo, también digo, lo que yo digo es, y la amo a Pato, los amo. O sea, hablo como si fuese mi vieja. O sea, digo, pero entonces uno a veces critica y hace lo, o sea, uno habla, no sé, hablan de violencia y vos ves los comentarios y decís, chicos, pero entonces ninguno se aguanta un archivo ni dos horas, o sea, es como todos tenemos formas de decir, a veces no digo que sean correctas, yo de hecho, me retan hasta mis amigos que yo a veces no tengo buenas formas en decir las cosas y más cuando me enojo, cuando me enojo no tengo buenas formas, soy muy boca sucia, ahí dentro de todo me cuidé un poco. Pero también lo que me pasaba era que si yo, con el tema del 8, que tanto tinchan con el 8, o sea, si a mí me pasa que yo le digo, y yo con él lo hablé todo, no hay nada que no haya hablado, si yo le decía, Lu, le digo, no me toques el vaso con los dedos, dale, porfa, yo tengo un toco en la limpieza, no encima, entonces no me toques el vaso, no me toques, se lo digo 67 veces y lo juro por Dios y él me sigue agarrando, estoy dando un ejemplo, entre muchos, me sigue agarrando el vaso con los dedos para, entonces le digo, llega un momento y le digo, dale, me estás jodiendo. Bueno, pero si bien hay una cosa sanguinaria, tal vez en la manera de escribir de Patricia, también ella se indignó mucho. ¿Sanguinaria? No, 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 yo fui sanguínea. Sanguínea, no sanguínea. Sanguínea, perdón. Sanguínea. Eso quise decir. Posteaba el momento, es decir, la evidencia y lo que pensaba. Y te indignaba mucho el trato al 8. Muchísimo. ¿Ustedes no asumen un maltrato al 8? Mirá, yo lo que asumo es que si tuve una falta de respeto con él, se la dije en el momento, como él también tuvo falta de respeto y ahí también se disculpó, ustedes tienen que entender que nosotros grabamos de 8 y media de la mañana a veces 3, 4 de la mañana y lo que pasan... Y a la noche también, pero estábamos durmiendo, pero las cámaras estaban prendidas. No, está bien, sí, exacto, pero digo, hay muchas partes donde se pierde quizás la cosa buena. Acá hay una construcción de un personaje, si yo... Pero vos el otro día cuando estuviste en socio dijiste que a vos te encantó ser el villano. Sí, a mí me encantó, no sé si es la palabra el villano, no sé si es la palabra... No, no, bueno, pero escuchame, si yo me tiraba a descansar así todo el día... No sos rendidor en un programa. No sos rendidor, te vuelan del programa. Pero te llevaste con el personaje tal vez, ¿o no? Buenísimo, me pareció buenísimo. A mí me parece más interesante esa postura de que la vi al chanchi decirlo, de yo quise ser el malo, fue el personaje que elegía el malo, el líder... Pero tú eres un hombre que te molesta que te critiquen como malo. Pongámosle el nombre que quieras, me gustas, elegí ser el malo, fue mi decisión, elegí ese personaje. Me parece mucho más interesante esa postura tal como la tuvo, de hecho yo defendía al chanchi las primeras semanas, me parecía un jugador excelente adentro del hotel. ¿Y qué le pasó después? Y me parece que después cuando uno ya empieza a llorar edición, ahí se empieza a como a desdibujar... Llorar edición es una gran frase. Se empieza a desdibujar un poco lo que uno hace... Igual a mí me parece que lo que sí es importante que a veces perdemos por la pasión que hay por este programa, menos mal, que nos hizo líderes del time, dos puntos, es que es un juego donde entró un montón de gente que quería dinero, fama, trabajar, porque lo necesitan, entrar y de afuera la reacción era como ensañamiento muy grande contra gente que creía que estaba jugando o que jugaba. Entonces en las redes es realmente sanguinario lo que pasó. Sí, en las redes es complicado y tampoco... Contra todos los chicos, eso sí pasa. Eso es verdad y lo repudiamos. Vamos a ver, esto es como una obvidad lo que voy a decir, ¿no? Pero vamos a ver un resumen de la semana más explosiva del hotel. Liza ya está trabajando con la sierra. Llega Sabrina y se pone a trabajar en la sierra. Esto está realmente muy parejo. ¡Vamos, Liza con algo! ¡Como las técnicas! ¡Como las técnicas va a ser del segundo! ¡Como por favor! ¡No ya no! ¡Ay, Dios mío! ¡Está subiendo Sabrina! ¡Vamos Liza! ¡Corre! ¡Está muy parejo! ¡Tienes que colocarlo! ¡Va Sabrina! ¡La coloca! ¡Y Sabrina es la ganadora del duelo de eliminación! ¿Sabes qué? No sé si viste todas esas situaciones. No vi qué pasó. No sabés lo que fue. No vi lo que fue. El chanchi me empujó mal, me tiró. ¡No! Y este se le paró de manos y tuvimos que pararlo este entre tres personas. ¡Me estás jodiendo! Todo eso mientras ustedes estaban jugando la hecha. Obvio, lo empujó. Me empujó mal. Claro, pero no está bueno. Gana Sabrina. De repente no está más caro, no está más el chino. Desaparecen todos. Incertidumbre total. Estábamos observando la parte final del juego en la que observamos una anomalía en el recorrido final de Sabri, en la que ella estaba subiendo por el lugar indicado, el lugar central. Y a partir de una indicación de un compañero, ella cambia el recorrido y sube por el costado. ¡Ay, Dios mío! ¡Está subiendo Sabri! Hemos decidido entonces que vamos a repetir la parte final. Van a ser una carrera cabeza a cabeza. Más que ver a perros en la calle lastimados o ver a nenes muertos de hambre, después viene esto. Me parece muy justo. La definición del duelo comienza ya. ¡Vamos! Agarra la tarjeta a Liza. Y la ganadora es Liza. Vamos para hacer algo. Me viene pasando bastante seguido que encuentro cosas que no son justas. Y esto fue la gota que rebasó el vaso. La verdad que fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen. Hasta a mí también me está día. Gracias por todo. La verdad. Perfecto, Martín. Si hubiera pasado con otro participante, seguramente hubiera hecho lo mismo. Pero con Sabrina se agravió muchísimo la situación. No me gusta verla así. Es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego a veces hicieron que haga cosas que no quería hacer. Pero en líneas generales, esta es mi manera de reivindicarme con ella. No me gusta ni mal. Cuídate. No, me gustó con el sol. ¿Sabés? ¿Sabés? Cuídate mucho. Al fin encima. Amagó tantas veces el cagón. Una, dos, la tercera es la vencida. Tres, ya está. Por fin, arriba de Erchi. ¿Te le viente? ¿Sabés qué? La casa es mía. Está todo calmo, está callado, está raro. Está todo raro. Siento como un alivio en la convivencia, ¿no? Que Sabrina y Chanchi no estén. Quiero que me cuentes cómo fue la noche y qué te hizo cambiar de opinión. Creo que la forma de irse es por la H, como decís. Así que por más familia que haya, buenos vínculos. Esto de verdad que es un juego individual. Y termina uno solo. A partir de hoy se juega sin deter. Vamos al horno. Yo no pienso reclutar al cuarto, que haga lo que quieran, bote lo que quieran. Ningún jefe de nada. Siempre que un participante se va por la puerta de atrás, viene un reemplazante. ¡Buenas! ¡Walter King Jairo a la puerta de atrás! ¡Walter King Jairo! Y mira el 8, ahí lo voy a abrazar al 8, lo voy a abrazar al 8. ¡Soy Walter King Jairo! ¡Soy Walter! Me imagino la cara del Chanchi viendo el ingreso de Walter como su reemplazante. ¿Se fue el Chanchi? ¿Cómo que se fue el Chanchi? ¡Walter, amigo! Como líder de... Bienvenido a los sanguinarios. Bien. Bienvenido. Vamos a eliminar a toda la familia de uno en uno. Y no está Chanchi, que lo mira por TV. Si querés ir a la H, ponerle a que vos quieras, vamos. Sí te tengo de hijo. ¿Vos te animás a venir conmigo? Yo no tengo miedo de nada. ¿Y animás a venir? Yo siempre. ¿Vení conmigo? Si tanto hablás, vamos a la H, yo no tengo drama. Si me voy, te doy la mano y te digo, muy bien jugado, gracias por todo. Quiero ver si es al revés, si yo le gano, cómo está él después. Ya, el hotel es mío, soy el dueño. ¿Así sos el dueño? ¿El dueño del hotel? Tomate la, payaso mediático. Mostrá la escritura, si es tuyo. Mostrála, a ver si la compraste. ¡Vanid al H! ¡Qué bueno! Si Alex quiere creer que es su hotel, perfecto. Vamos a dejar esta semana que Alex haga y diga lo que quiera. Respuesta de este lado no va a encontrar. Y Alex, que no hablamos nada. Está en ese modo dueño rencoroso o casi en mute. Lo tengo de hijo. Ni una competencia me ganaste. ¿Cómo? Toma lejos acá los votos. Así que tranquilo. No pongas votos y si te animás, vení conmigo. El hotel es mío. Alex. La casa es mía. Un verdadero dueño del hotel o jefe ocupa la cabecera de la mesa. Como hacía el chanchi. Acá no está nadie. Los votos son míos. Buenísimo. Vení vos al H. Así que... Vení. El musculito de leche. ¿En qué nivel está? Está bajo tierra. Qué lindo, ¿no? Cómo se dio vuelta la torti. Quiero sangre del hotel y voy a eliminar a todos. De la familia rival los voy a mandar al H. Televidentes, buenas noches y disfruten de show. Disfruten de show, dice Alex. Bueno, a los especialistas. ¿Qué es el nuevo dueño, Alex? Yo creo que está haciendo una parodia exquisita de lo que era el chanchi. Creo que es una parodia eso. Y creo que lo peor que puede hacer Martín, Ima, Emily, es tomarlo en serio. Se enojan con esto de que el hotel es mío. Qué lástima, Romy, que haga la parodia cuando ya se fue el chanchi. Porque finalmente lo que estamos viendo es que se habilitó ese espacio. A mí de verdad también me rompió el corazón, Alex, ¿entendés? O sea, y de hecho, bueno, ya hablé con él. Vos, chica, estás para la fundación favorito. Hablé con él y me dice, Lepre, no, no, es de un juego, no seas cabrón, era un juego. Igual Alex salta del barco cuando se está por unir. Mueve las piezas increíblemente. Y durante el informe vi que había una parte que dice el chanchi, yo por el juego soy capaz de cualquier cosa. Y escucho acá garcarme. ¡Gárcale, grito! ¡Gárcale! ¡Nena! Cuando ves un poco el resumen, decís, fue la peor semana, qué jugué mal, qué hice mal. No, para nada. ¿Qué pasó con Alex? ¿Qué pasó con Alex y vos? No, Alex cuando entró el turco, el turco fue la estrategia como para llevárselo para su lado, lo logró, se fue el turco y bueno, yo creo que cuando Sabrina le gana a Alisa en esta última H, ya quedaba todo, no había más como competencia para la familia y quizás ahí se revió un poco el tema del final. ¿Y vos creés que hay un precio de ser el villano? Digo, porque para mí me parece que también Alex no creo que pueda jugar eso, porque finalmente vos estás diciendo, yo entro y salgo, era un personaje, él se supone que se ríe, pero finalmente el clima está tenso, digamos, esa convivencia es genuina, bajó la temperatura adentro del hotel y afuera del hotel también. No, lo que pasa es que hay menos participantes, pero nosotros teníamos momentos re lindos también, que no salen la tele, pero todos juntos comiendo, o sea, no es, tampoco hay que dramatizarlo. ¿Y quién es tu heredero ahí hoy? ¿Alex Martín? No, no creo, tomó la aposta un poco. ¿Quién es el TT? El turco tomó un poco la aposta. Chanchi, ¿y vos querías ganar realmente? Vos si no pasaba esto con Sabrina. Yo no fui a ganar los 10 millones, yo fui a llegar lo más lejos posible. Si me hubiera quedado, podía haber quedado en la final. Y ahora que vos te fuiste, ¿quién querés que gane? De lo que sigue, ¿quién querés que gane? Y a Martín, a mí me encantaría que gane Martín. ¿Y por qué querés que no se fue con vos? Porque también hay una cosa ahí que es como una burbuja, en donde, digamos, de alguna manera, en el fragor de esa noche, dijo, ok, me voy, me voy con Sabrina, y después corté a, bueno, mis compañeros, seguimos acá. No, pero yo hablé, hablé con él antes de irme, le dije que era muy joven, que él vino buscando esto, el premio, buscando que lo conozcan un poco más, y la verdad que es buen pibe, lo que pasa es que, bueno, en esto caímos todos como una cosa, viste, una nebulosa, de que somos todos malos, somos todos nefastos. igual no caímos todos también. Usted, vos votaste a tu novia, vos mandaste a votar a tu novia. Primero que no es mi novia. Bueno, perdón, tenés razón, tenés razón, pero para el maquinario popular, se casaron, se casaron. Pero para, entonces no caíste. Maxi, una de las cosas que decían también, que teníamos una relación tóxica, que nos matamos, yo pregunto, digo, ustedes cuando se pelean con sus parejas, le dicen, che, gordi, escuchá, no sé qué. No, Sabrina, pero no es tu pareja. Acaban de decir que no son parejas. Pero esperá, pero digo, yo con él tenía una confianza, y quizás me tomaba como unas atribuciones, que a lo mejor si me peleaba con vos, no decía esas cosas, con él como tenía confianza, quizás podía, ellos sabían que él me conoce, yo lo conozco, entonces digo, sabemos hasta dónde llegamos, pero digo, nunca nos fuimos a las manos, nos han dicho que éramos tóxicos, que éramos... Tóxico no es solamente la violencia, tóxico es que tenías muchas personas que al repechaje te dijeron, él hizo un estarete en tu contra, y vos todo el tiempo pensaste que no, con toda la evidencia... Yo no conozco, yo no voy a, yo obviamente, como digo siempre, prefiero que me defrauden, y no dejar de creer, yo prefiero creer en la persona que creo, hasta que me demuestre al contrario, alguien que conozco, gente que no conozco, que es el que no juega. Cuando Walter iba te decía, te votó, vos no le creías. No, pero por ejemplo con Walter, que me llevo bien y lo adoro, o sea, me llevo muy bien ahí, pero también decía, yo no sé si él no estará, porque también, chicos, hay muchas cosas que ustedes no saben, que no ven. todos están jugando. Entonces digo, una persona, no lo digo por él, pero personas que entraron, que antes criticaban algunos personajes, y de golpe, tantos amigos, nosotros dijimos ahí, nombres. Algo, no, para eso que vengan los otros personajes, que les encanta hablar. Vos decís que Walter, Walter, bueno, contamos un poquito, estábamos diciendo que hubo compañeros, que no quisieron venir. Estas nosotras estaban invitadas también, Majo Martino y Silvina Luna. Majo que me mata, no sé qué le pasa, Majo que no se quiere encontrar con vos, no se quiere encontrar con vos, y Silvina Luna que no se quiere encontrar con el chanchi, después que dejamos entrever en socios, un diálogo que tuvimos con vos, que vos tuviste un romance con Silvina. No tuve un romance. Ni de vuelta, un film, un film rápido. Ni hablé. ¿Qué fue? Ni habló. Él es un caballero. Yo ni hablé. Nosotros dijimos, y vos no negaste. Igual, no negaste. Que la conozco, sí, no tuve un romance, no fui novio, nada, pero no dije nada, yo no la nombré a ella. Ella entendió que sí. Yo no, pero lo que entienda ella, escuchame, cuando entraron en el repechaje, hicieron cualquier cosa, hablaron de cualquier cosa, Silvina entiende cualquier cosa. Eso fue terrible. Chanchi, ¿vos creés que la gente que se fue y volvió, se dio cuenta quién era el bueno y entraron a sobreactuar? No el bueno. ¿Qué se hablaba en las redes? Son mucha gente. Majo hace mucho para las redes. Walter hace mucho para las redes. Todos hicieron cosas para las redes donde hay una tendencia de que defienden al 8. Entonces todos dijeron, che, vamos con el 8. Pero el pensamiento real, si hablamos de real, de sinceridad, no es el que tienen. Es mentira. Habló el otro día Majo y dijo, a mí también me sufrí como no sé qué. Dijo, me pusieron Majo Sienta. Y está en las redes con elantal de vacaciones y soy Majo Sienta. O sea, eso se lo puso. Igualmente quiero reconocerle algo tanto a Sabrina como al Chanchi porque me parece tampoco la idea es matarlo porque sí. Nosotros acá especulamos mucho que creíamos que había un trato entre ustedes dos que si ganaban se iban a llevar cinco palos cada uno. Ah, eso fue. Yo creo que, bueno, Tomás también coincidía. Me tiran, tiranme también a la cara. Caraduras, caraduras. Ustedes jugaron siempre a dos puntas y siempre parecían un equipo, digamos, por eso cuando ustedes... Somos reipos. Y el reconocimiento... Pero por eso para mí cuando vos te vas y él decide irse, él no le gusta que te invisibilice, pero digo, que te invisibiliza. Se entendió, se entendió. De alguna manera, digamos, estás vos todo el tiempo hablando de Chanchi, así como vos podrías haber salido y no hablarte todo el tiempo de Sabrina. Bueno, creo que el reconocimiento que yo quiero hacer es, independientemente, o sea, pensar que ustedes dos iban a llevar cinco palos cada uno daba por sentado que los dos iban a llegar a la final, por ende iban a ganar, por ende iban a llevar cinco palos cada uno. Bueno, en efecto, tienen una relación que evidentemente fue tan diferente dentro del hotel que se fueron juntos. Nadie más se fue. El final fue juntos. Esa se fue decepcionada, vos estás decepcionada. Sí, es una charlita que vamos a tener. pero en esto vos decías de la relación si es tóxica o no es tóxica. No, a ver, pasaba algo diferente que era... Claro, teníamos esa confianza como podés, o sea, es como que vos entres con... A mí me pasó de irme con amigos y hasta a veces en las relaciones con amigos te llevas mal, te llevas bien. Las vacaciones, y son tus amigos, pero digo, hay otra gente que se conoce ahí adentro, de hecho, no sé, Majo y Alex se conocían. Pero no, pero Alex me ha dicho que es Majo y Martín, pero vos podés tener muy buena relación y sin embargo, bueno, es un juego, cada uno juega solo. Bueno, hablando, hablando... Ustedes jugaban muy juntos todo el tiempo. Pero el tema es que, por ejemplo, yo lo he hablado, no contando con Majo, que me gustaría, la voy a llamar por teléfono porque no sé qué le pasa, o sea, me mata. Pero si no le hice nada, ¿qué le pasa, Majo? Bueno, no importa. hablando de relaciones, dos mundos opuestos, pero en un momento una charla íntima, material exclusivo. ¿Imaginaron que podrían hablarse de esta manera Martín y Liza? Bueno, si no se lo imaginaban verlo. No, yo no te odio igual, ¿eh? Sí, yo... Bueno, no sé, sí, digamos, te odio, entre comillas, pues sí está. yo odio, no, porque veo más allá. No, odio a tu... Ah, odiá a Majo. Pero me entendés desde que ya odio, como de ese peloto, qué mierda pasa. En ese momento, tampoco la va antes. Espero que se pase, de todas formas, yo afuera te quiero ver. Si no, vamos a preguntar, obvio que sí. No, no sé, al chanchi sí lo conocés. Sí. Al chanchi sí, no, no me quiero juntar con vos, ¿por qué? Estoy loota, que no. Si es el primo, te va a llamar por tu vez, pero me vayas a comer un asado. Ya lo sé. Te has puesto lo que quieras. Antes que congira tu sanjito nuevo. Sí, antes que congira tu sanjito nuevo. Alex, te mando la agaché a vos. Sí, yo sé, yo me he pedido perdón. Es muy gracioso. ¿Voy me investigar? No, igual... ¿Cuándo viste Alex pide perdón? Nunca. ¿Por qué estás chiquiando? ¿Eh? ¿Por qué estás chiquiando? Si yo te conozco. Él no te conoce. Pero si chanchi va afuera, te va a llamar al toque. Te va a invitar a todos a ir a central. Me voy a hacer sencillo por un par de cosas, pero también sé que cuando termine todo esto... Pero él también se puso mal de moda. Sí. Va a pasar. ¿No se quebró el otro día con vos? Mal. Sí. Y si lo pensás acá, se quebró por tres cosas. No me dejes mentir. Por la madre, al toque. Por Noah, y con vos otro día. Y ya se manejó mal con las otras cosas. Sí, sí. Pero bueno, pero dentro de... También dentro de este... Sí. Dentro de esta mierda. Bueno, esa charla ahí, tratando de... Se pasaban facturas, pero el otro le contaba, el otro... Una unión media rara. Pato, iba el tape, abriste, sacaste del estuche los lentes. Y... ¿Y qué ves ahí cuando ves eso? Cuando lo ves a ellos, a Martín, cuando ves a Martín y a Lisa. No le caigan. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué querés que te diga? Yo al Martín no le creo nada. Sinceramente no le creo nada. Y cuando le creo, me exaspera. Eso es lo peor. Prefiero no creerle. Es un gran jugador, Martín. Quiero no creerle. No me importa si es un gran jugador o no, que gane, que se lleve la plata y lo que sea. Pero tiene una manera de decir. A mí no me gusta que alguien te haga así y que te diga, háblame, a ver, decime. Yo he hecho así, Pato. Yo he hecho así, a Matilda le he hecho así, pero porque me dijo mosquita a muerte, después me pidió perdón, me dijo, era un chiste. Y a mí me dijo mosquita a muerte y yo le hice así, pero porque llega un momento, Pato, que no sabés la contención de cosas que te suceden y no podés hablar, porque sabés que te están grabando, no podés hacer, te tenés que bancar un montón de cosas. Llega un momento que ya no sabés ni qué haces con la muerte. Por eso, Maxi, está todo tipo haciendo sí. Igual comentamos que Martín con la única persona que puede en este momento tender un puente es con Lisa. De hecho, el turco se terminó yendo porque Lisa no quiso votar a Martín para que no fuera el turco. Digo, es con la única persona que puede generar un puente. Lo que a mí me gustaría preguntarle al Chanchi, que también fue algo que especulamos mucho acá y también a Sabrina. El triángulo. El triángulo. Había un triángulo. Este Chanchi. Estás muy enojado. Ni me mirás. No notaste que había... No soy una persona que me enojo a veces así, pero no vivo enojado. ¿Cierta tensión con Lisa? ¿Alguna tensión con Lisa? Yo la quiero mucho a Lisa y al principio, la verdad, éramos muy compañeros, pero no, para nada. Porque de alguna manera, Sabrina, vos también te mostraste cuando en un cara a cara estuviste muy dura con Lisa en un rol que no tenías en el hotel generalmente y empezamos a decir, bueno, ¿no habrá un triángulo acá como algo que sentía que Lisa... No soy una persona celosa. De hecho, con Maxi, yo le dije, chicas, si todas le quieren entrar a Maxi, una por una, a mí no me importa. Ahora vos, darte que esa autorizaba en algún punto es la señora. No, pero digo, no soy una persona celosa y para mí, aparte Maxi no, digo, sería raro porque digo, habiendo tantos pibes, pero no me molesta. ¿Y por qué tanto enojo con Lisa? No, porque... Uy, no... Y sí, hoy es el día. Largalo, largalo. No voy a... específicamente, pero digo, pasaron cosas que yo también me hago muy carne de lo que le pasa al otro, ¿entendés? Entonces, me pasó que vi cosas con Imanol que no me gustaron, escuché cosas que dijo Imanol que no me gustaron, vi cosas con Maxi, sí, que tampoco me gustaron. Está bien, ella podía estar enojada con Maxi, que está en todo su derecho, pero vi actitudes que no me gustaron, entonces dije, no está bueno, y que me diga tres veces, me dijo, Sa, yo no te voy a votar, que después venga y me diga, te pido disculpas, mirá que ahora te voy a votar, y yo le digo, un día me dijo, yendo a votarme, me dijo, mirá que ahora te voy a votar, pero no quiero que lo piense, sientas como una traición, y yo le dije, para mí lo siento como una traición, y me dice, no tengo opción, y había seis personas a traído, entonces sí tenés opción. O sea, la viste como falsa, falsa. No es jugadora, o sea, no sé si es falsa, sí, yo le dije traído, pero porque me hacía carmen, más que es mi falsa, ni jugadora, traidora, no me gustó la sacudencia. No detectabas que le tiraba onda a Chanchi, o sea, no te pareció que había una mano, muchos abrazos, muchas cosas así, buscaba como un papucho, algo pasada. No, cariño, cariño. que después del corte, el anticipo de la semana que se viene, no se muevan de ahí. Llegó Senelis Mareos, primer medicamento de venta libre, para tratar los mareos y náuseas, por movimiento en medios de transporte. Senelis Mareos, el viajar es un placer. El viajar es un placer, y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo, Senelis Mareos, Senelis Mareos, el viajar es un placer. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales, si van a cabecear, cabecen en la almohada. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores, es más común dormir de a pedacitos, que naturalmente bien. Cabeceadores, pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche, para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Si hoy ganás, seguimos siendo novios. No. Si perdés, no me ves nunca más. No me digas eso. ¿Qué pasó? ¡Epa! El rey del hotel. ¿Melody, ¿estás lista? ¡Sí! ¿Emily, ¿estás lista? ¡Sí! El duelo de la H comienza ya. ¡Vamos! Papi, en este momento están justo, justo a la par. Sí. Deja el hotel con esta buena energía, esta buena vibra. Ellas van a ser huéspedes del hotel, así que, muy bien, entiendo que ustedes van a recibirlas de la mejor manera. Me acaba de decir, por lo menos tengo personalidad así agresiva. Me quería caer trompada, me quería pegar. Guarda. No quiero que me lo digan la cara ahora. No. Es capaz de pegarte, por eso te digo. Si se atreve. ¡Uh, hola! ¿Qué tengo? No sé si voy a cenar, ya. Con todas las papas que comimos. No, con esto no. Locho, amigo, ¿podés hacerle un poco la ropa? Ya es hora de no hablar directamente. Vamos entonces a desandar un camino desconocido para todos. el primer cara a cara para elegir al primer inmune de esta etapa de semifinal del hotel. Chicos, llegaron muy lejos. Empiezan las semifinales, empieza la recta final, ahora sí, viene mañana esta H potente con Melody y Emily, quién se irá mañana y después, bueno, lo que viene, ¿no? hay una suite entre Majo que vuelve otra vez y se encontrará con Locho en Sábanas. En Sábanas, como Walter. Walter ya también. A Walter déjenle una habitación del hotel ya para la temporada 2 porque es tremendo. A más de la Walter, tiene más vuelta de su estereo. Tremendo. Le ganó la Lisa, qué mucho decir. Chicos, ha pasado casi todo el programa y la cara de Sabina siempre está como al borde de llorar o media... No, yo con todo lo que lloré en el hotel. Pero media sí, el chanchi como que se ríe, tienen minutos para decirse cosas. una de las cosas que sí pudo entender es que si él me hubiese dicho la verdad, que también me dolió que no me dijese la verdad, pero yo creo que si él me hubiese dicho la verdad, él me conoce. Te ibas, te ibas. O me iba o sí, me iba, me iba, me iba. Si él te hubiera dicho te voto por estrategia, tampoco se lo hubieras perdonado. Si me lo hubiese dicho... No, si me hubiese... Ya me... No, no me hubiese podido decir eso. No se hubiese animado. Y si me hubiese dicho si te voté... Es el día hoy que todavía no me lo puede decir. No digas no, yo no te voté. Decíselo. ¿La votaste o no la votaste? Lo que digo... ¡No, no, no! ¡La votaste o no la votaste! Para, 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 porque tiene un argumento. Si yo le decía en la parte final o del medio hacia el final que yo la había votado, ella se iba a quedar anímicamente. Sí, obvio. Pero vos vas a tomar un café con ella y la vas a escuchar. No lo sé todavía, lo tengo que pensar. ¿Crees que ahora... Pero Sabrina te está negando. Pero ¿qué le pasa? Chicos, esperen un minuto. Queremos ver si Chanchi le quiere decir algo a Sabrina. No, nada. Todo bien. No te voté directamente. Basta de decir eso, Maxi. Pero pará, porque tiene un contexto, ¿no? Está fácil. Yo no te voté. Bueno, no, no quiero discutir. ¿Me dejás hablar? Sí, a mí. Te lo digo. Fue una estrategia, vos estabas mucho con Rodrigo, había gente que te quería votar. Y lo quería, Rodrigo, lo quiero. Y está, pero... Dejame hablar, por favor. Sí. Y se dio como... Algunos te querían votar y yo dije, bueno, la rival era Matilda, tampoco que era Alex. Era como para mover un poco el avispero con Rodrigo. Pero fue esa la estrategia, más o menos. Pero, ¿mover el avispero con Rodrigo de qué? O sea, yo me podría haber ido... Porque Rodrigo estaba en que se iba, no se iba. Y pensamos en algo. Después terminaba ganando y yo me iba. O sea, me iba a la semana. No se se dio, o sea, que estuvo bueno. O sea, que vos me mandaste al muere. Yo no. Algunos, algunos te querían votar y yo no hice nada. Yo no dije, che, vamos a votar a Sabrina. Pero vos dijiste, voten a Sabrina. Yo nunca, yo te decía vos que a quién tenía que votar. No, pero vos me dijiste que voten a Sabrina. Ah, verdad, porque si alguna vez me lo dijiste van a decir, ah, pero dijo en ese momento. No, no, pero yo no decía hay que votar. Decía, che, ¿qué te parece, no sé, Lisa? Pero tiraste la idea. Bueno, que le voté más a Lisa, le tengo más a decir. Che, ¿te parece votar a Lisa? Yo no decía. Yo no decía y estaba totalmente permitido. ¿Y le perdonás o no lo perdonás? Creo que va a ser, no sé, no lo puedo entender. No te sentás que quizás dividí la jugada en todo el juego para que no te voten en que me fui cuando vos te hiciste una injusticia. No importa lo que hiciste después, Maxi. Era otro concepto de reality. No importa lo que hiciste después. Bueno, perfecto. No, lo vamos a tener en charlar. Terminamos peor con lo que pensamos, chicos. La verdad es que somos opeosos al final. Pasa dura, chicos. Pasa dura. No hay abrazos. No hay nada, no hay besos. No hay nada. No hay nada. No, no, mejor que no haya abrazos. ¿Para qué queremos? No, así seguimos. La felicidad no garpa, chicos. Ya sabemos. ¿Vas a tener una conclusión, querida? No, y la conclusión es la que traía de antemano. Es decir, sigue siendo como el mismo personaje. En realidad no tiene personaje. Es eso, Maxi. Para mí, lo que yo estoy viendo acá es lo que vi en la tele. Lo que estoy viendo acá es que la traicionó a Sabri y ella no se daba cuenta porque ella no estaba jugando, ella estaba viviendo. Es decir, y eso a mí me causó mucho dolor porque conociendo a la Sabrina como la conozco, sé que es un puñal acá que le hayan hecho esto y él no se arrepiente. Gracias, Patria. Para nada se arrepiente. Gracias por venir. Gracias, gracias. Porque sos una espectadora de lujo y bueno, queríamos tu opinión acá también. Gracias a todos. Sí, gracias a Sabri. Bueno, gracias compañeros. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, pero semana tremenda del Hotel de los Famosos. Se lo decimos siempre y no les mentimos. La que viene es tremenda. Chao. Hasta el domingo.